Música Hola chicos como estan Valdnude saludandolos desde el canal Cracks como ya se dieron cuenta Estoy en otra cuenta Ehh Ahorita van a saber Por que les voy a explicar el motivo Tal vez ya se dieron Cuenta que Garena En estos dias ha estado Baneando cuentas injustificadamente O tal vez Con razon algunas pero no De todas Estan en lo correcto No se si ustedes habian visto hace dias El comunicado de que Ahora si los hackers iban a acabar Y cuestiones asi Desgraciadamente chicos Algunas personas que jugamos limpio Nos toco esta situacion A mi me banearon mi cuenta Justo el dia de ayer 19 de mayo Ehh Me desperte temprano Y quise ingresar a mi cuenta De Valknude Y me aparecio que habia sido Suspendida por Por el uso de Hacks De scripts y aplicaciones Terceras a la misma de Free Fire La verdad es que Me desconcepto muchisimo Ver este tipo de Pues de mensaje Chicos No entiendo por que Garena No soy el unico Es obvio No soy el unico Al que banean Injustificadamente Se que hay muchisimos Porque esto se esta yendo Para abajo Garena se esta yendo Para abajo No pretendo hablar mas De Garena No Porque es un juego Muy interesante Es un juego En el que Prácticamente ya tengo Dos años jugando En el Si me pesa Que Que esta situacion Este pasando Yo ya le mande Cuatro correos Al soporte de Garena No se que vayan a hacer Al respecto La situacion es la siguiente A mi me banearon El email De mi teléfono Y por lo tanto Mi cuenta tambien Entonces me van a preguntar Valgno Como estas usando Entonces Free Fire En tu teléfono Chicos Pues he estado viendo Tutoriales De otros youtubers En los que necesitas De bastantes cosas No son muchas En realidad Solo necesitas De una aplicacion china Que te clona El Free Fire Y asi es como Puedes entrar Esta aplicacion Nada mas Funciona en ciertos Dispositivos Yo les recuerdo Que tengo un Huawei Entonces a mi me funciono Pero pues ustedes De aqui van a poder Darse cuenta Chicos Esta cuenta Que valga me la redundancia Que tengo aqui Tambien en pantalla Pues tambien esta En En el clan En mi clan Pero Pues desgraciadamente Yo no puedo Ingresar a mi cuenta Secundaria Yo no puedo No puedo ingresar De ninguna manera No se que vaya a hacer Garena al respecto Con todas estas Pues cuentas Que esta baneando Injustificadamente Aqui estan Todos los integrantes Del clan Yo pues soy este Recien acabo De abrir la cuenta Recien me acabo De decir a los decanos Saben que Agreguenme al clan No quiero pasar inactivo Quiero aportar Desde esta cuenta Que es un invitado Algo que ser clan Este Ustedes aqui Lo van a poder dar cuenta Esta es mi cuenta Principal La Esta que ustedes Siempre se las mostraron En los videos Esta inactiva Desde hace un dia Es decir Desde hace De ayer Me pesa mucho Chicos Que esta situación Me este pasando Porque Es una cuenta A la que yo le he metido Bastante dinero Una cuenta En la que me he enfocado En mejorar Cada dia Entonces Garena viene Y hace esto Y pues Es algo que no tiene Explicación para mi No se porque lo hizo No se porque tomaron La decisión De Pues de banear La mayoría de las cuentas O muchas de las cuentas Entiendo que Esto no depende De algo Como se puede decir De algo Como mas Personas No se si me voy a entender Es decir Garena Al igual Al igual Que Otras Miles De Empresas Hizo esto Con la intención Pues de que se terminan Los actos Yo lo se Pero también Depende de una maquina Entonces Al igual que Cualquier maquina Va a tener miles De errores Tal vez Banearon cuentas Inclusificadamente Porque Les vuelvo a repetir No soy el primero Ni voy a ser el ultimo He estado Recibiendo mensajes De otros Integrantes De cliente Que sus cuentas Han sido baneadas Entonces La pregunta es Pues porque Tal vez a mi me tocó La mala suerte Como les voy a decir Si me pesa Porque esta cuenta Pues yo tengo Ya dos años Jugando en ella Y mas que nada Es porque Las cosas que tengo El dinero Que le he invertido El tiempo Que le he invertido Lo que he logrado Con esta cuenta Es lo que Me pesa Chicos Entonces Pues Solo quiero Agregar este video Al canal Para que no pase Desapercibido Para que se den cuenta Del por qué Si no subo Algunos videos Pues nos digan Ok Valknum No está subiendo Por cuestiones Esta es la realidad Chicos Esto es lo que Acaba de pasar Me siento muy desconcertado Por todo esto Entonces Pues no encuentro Una explicación Estoy esperando Una respuesta Del soporte De Garena Sé que tardan Algunas dos O tres semanas No lo sé También hay rumores De que Probablemente En la nueva actualización Garena vaya a devolver Las cuentas Que banearon Justificadamente Pero Que no van a estar Del todo completas Como cuando tú Las dejaste Pues de jugar Entonces Pues es algo Que Que si es muy injusto Que Yo no vengo Y ni pretendo Hablar mal De nadie Simplemente Pues exijo Los mismos derechos Que tenemos Todas las mismas personas Y no es justo Que A youtubers famosos Que Les ha estado pasando Esto en directo Inmediatamente Garena Desbanea sus cuentas Y por qué Sabe esto chicos La realidad Es que Esos youtubers Famosos Les dan Más publicidad A Garena Como quien dice Garena Depende de ellos Pero Pero y qué pasa Con nosotros Los que no somos Famosos Qué pasa Con nosotros A los jugadores Que Que no Le damos publicidad A Garena Chicos De nosotros Es de quien Está viviendo Garena Entonces Cómo es posible Que nosotros Después de enfocarnos Tanto De estarle metiendo Tanto dinero A una cuenta Nos vengan Y nos hagan esto Justificadamente Es la pregunta Del millón Es la pregunta Que todos Se pueden hacer Y pues Yo en realidad No tengo una respuesta Para eso Hay más rumores También de que Decían que El modificar El DPI A tu teléfono Era considerado Como un hack La realidad Es que sí chicos Cuando tú Utilizaste Si tú llegaste A utilizar Una aplicación Tercera O sea Si tú Por ejemplo No sabías Cómo Modificar el DPI Desde tu dispositivo Si no sabías Cómo modificarlo Y descargaste Una aplicación Tercera Para hacer esto Eso fue Concierto Se consideró Como una Aplicación Tercera Que modifique El juego Pero los que Lo hicimos Desde el dispositivo Perdón Los que Nos metimos Al sistema Propio Del dispositivo A modificar El DPI Esa situación No es baneable Hasta donde Tengo entendido Y hasta donde Me he estado informando Eso no te pueden Banear Entonces chicos Yo hace tiempo Subí un video En donde les explicaba Cómo mejorar El DPI En un dispositivo Como el mío Yo lo mejoré Desde el sistema Dispositivo Yo nunca Descargué Una aplicación Ajena Entonces Pues esa es La situación No entiendo Por qué Garena Está haciendo esto Lo único Que me resta Es pues Esperar A que me den Una posible respuesta No pierdo la fe En que mi cuenta Tal vez vuelva O no lo sé Chicos Si es su situación Misma de ustedes Déjenlo en sus comentarios Cracks De momento Pues les estaré Subiendo videos Desde esta cuenta Esta cuenta La voy a tener Activa en el plan Obviamente No le voy a meter Dinero a esta cuenta Porque se desanima Las personas Nos desanimamos De que nos enfocamos Y En hacer tantas cosas Y en Tratar de Pues ir mejorando Poco a poco Para que llegue Y pase este tipo De situaciones Por personas Que en realidad Están usando hacks Y que esas personas Siguen jugando Como si nada pasara Entonces Es la injusticia Es la inconformidad Que hay por parte De la comunidad Que juega Free Fire No soy el único Ni voy a ser El último Pero pues Si aportamos Nuestro granito De arena Chicos Creo que si funciona Tengo Tengo fe en las personas Y pues es todo Cracks Espero este contenido Les haya funcionado A los que no sabían Tanto Que me imagino Que ya están informados Pues es esto Hay comunicados Que dicen Que Cuando sea La nueva actualización Las cuentas Se van a devolver Pero como les repito No se las van a devolver Iguales Entonces pues nada Chicos Espero El día de mañana Subirles un contenido En donde ya pueda Jugar clasificatoria En esta cuenta Lo único que quiero Es que el canal No esté solo Y pues si les ha gustado Este video Chicos Revienten con sus likes Dejen un comentario De lo que les está pasando Al respecto De lo que piensan Apoyen con el video Compártanlo chicos Y pues nada Los dejo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!